Justo por la violencia en las elecciones, hoy el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con ocho de los nueve dirigentes de los partidos políticos. Acordaron que la próxima semana van a presentar un diagnóstico de seguridad por región y acordaron crear un mecanismo para atender de manera inmediata las alertas de seguridad que lancen partidos y candidatos. A la reunión no asistió la dirigente de Morena. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.